Hola chicos y chicas, bienvenidos al noticiero juvenil, hagamos click, comenzamos. ¿Sabes qué son los youtubers? Estuvimos con David Paz Niño y Vane Heredia, que pertenecen a esta comunidad. Ramsés Maldonado y su pasión por la acuarela. Juan Pablo Mendoza ganó el torneo Robocop 2015 realizado en China. Te explicamos todo sobre Snapchat, la nueva red social con límite de tiempo. La acuarela es una pintura sobre papel o cartulina, con colores diluidos en agua. Ramsés Maldonado es fanático de esta técnica, que a su corta edad tiene más de 750 obras de arte. Veamos el siguiente reportaje. A mí me gusta pintar todas las cosas que me trae mi papi de copias. Paisajes, playas, las iglesias, iglesias nocturnas, pájaros, gallos, siluetas, caballos, eso. Yo pinto de los 5 años y mucho me apasiona la acuarela. Yo tengo 830 pinturas en total, a venderlas a un millón de dólares, porque tengo una acuarela que se llama un millón de dólares. A mí me gustan pintar los animales, menos alguien, que son la araña y la rata. Porque da mucho miedo. Hablar francés solo con mi papi, pero me enseñó desde los 2 años. Sí, yo quisiera ir a Francia para visitarle un poco a mi ñaño. Bonjour, ñaño, ¿cómo estás? Tu sais, bonjour à l'anniversaire. Je t'aime beaucoup. Au revoir. Cuando vengo de la otra escuela de las tareas dirigidas, vengo a hacer un dibujo con el profe y pinto ahí el dibujo, como ahora les voy a enseñar. Primero coge un poco de agua y un poco de carne. Luego le mezclo y voy a pintar la parte de la puerta. Estoy pintando la parte de la puerta de abajo. Hay que tratar de no salirse de las líneas de los dibujos, porque así se ve más mejor. Hola chicos, esta es mi hora terminada. Y no se olviden, hagamos clic. Snapchat es la nueva red social de los jóvenes. Si quieres utilizarla por primera vez, aquí te contamos cómo sacarle provecho y usarla de forma adecuada. Mira la siguiente nota. ¿Qué es Snapchat? La aplicación Snapchat es un programa de mensajería que te permite enviar fotos y videos a uno o más amigos. La diferencia con otras aplicaciones normales de mensajería de texto está en que los mensajes de Snapchat tienen una duración definida. Cuando las fotos o videos que has enviado a una persona alcanzan su duración límite, esas imágenes se borrarán del teléfono móvil de la persona que lo recibió de manera automática. ¿Cómo funciona Snapchat? Es muy sencillo. Tan solo debes tomar una foto o video y enviársela a una o más personas dentro de tu lista de contactos de Snapchat, que se crean automáticamente cuando guardas a tus amigos como contacto en tu teléfono móvil. Antes de enviar tu mensaje tendrás la posibilidad de agregar texto o incluir filtros y efectos en tu imagen. Al igual que en otras muchas aplicaciones, podrás configurar la privacidad que desees para tu cuenta. Una opción interesante de Snapchat es que podrás seleccionar si deseas que usuarios desconocidos te contacten o no. Con tan solo unas sencillas modificaciones podrás cambiar esto para que solamente tus amigos más cercanos te puedan escribir. Recuerda que la privacidad en las redes sociales es muy importante. El joven ecuatoriano Juan Pablo Mendoza, estudiante del PHD en robótica, es el capitán del equipo ganador del torneo Robocop 2015, en la categoría de Fútbol para Robots Pequeños. Él nos cuenta sobre su experiencia desde su universidad en Estados Unidos. Hola, soy Juan Pablo Mendoza, el capitán del equipo de Fútbol de Robots Autónomos CM Dragons de Carnegie Mellon University. El Robocop es básicamente el mundial de fútbol para robots autónomos y tiene como objetivo impulsar varias áreas de la investigación en robótica a través de la competencia de fútbol de robots. Mi investigación consiste en monitorear la ejecución de los robots y tratar de que los robots se den cuenta autónomamente cuando las cosas no salen según lo planeado y que se adapten cuando esto sucede. Robocop presenta una oportunidad única de despertar el interés de la población en general por lo que es la ciencia, la robótica, la tecnología, sobre todo en una población tan apasionada por el fútbol como es la nuestra. Yo creo que es una excelente forma de llegar a las audiencias más jóvenes, a los niños, a los adolescentes. Este año nuestro equipo resultó el campeón en la categoría de robots pequeños. Tuvimos una victoria muy contundente con cero goles en contra y muchas decenas a favor. Yo creo que lo que nos permitió lograr esto fue que invertimos en crear ideas y ejecutar estas ideas de cómo mantener la posesión del balón de una manera que no lo habíamos hecho antes y que ningún otro equipo lo ha hecho. Y además de esto, después de esta optimización también se requiere una coordinación entre el robot que pasa el balón y el que va a recibir el balón. Y esta coordinación se hace de una manera mucho más calculada y sistemática que lo que hacemos los humanos cuando jugamos por cuatro. No te muevas, ya vuelve, hagamos kit. ¡Hola! ¡Hagamos click! Hoy día celebramos el día del cine ecuatoriano. Nos encontramos aquí en el gobierno municipal de Puerto Viejo. Además de esto, vamos a conocer más de este día. Hoy día es el Día Nacional del Cine Ecuatoriano, por eso hemos venido a recibir esta donación de películas de CineCine, porque estamos convencidos que el sistema educativo, además de enseñar a leer, a escribir, a sumar, tiene que enseñar a disfrutar el arte, a disfrutar las formas de vernos de manera distinta. La literatura una de ellas y otra importantísima y que quizá es la que nos permite vernos de mejor manera es del cine. Mirarnos en una pantalla como ecuatorianos, mirarnos en una pantalla sintiendo lo mismo que quien está en la pantalla, sintiendo que quien está actuando y haciendo lo que no podemos hacer en la vida cotidiana. En el cine podemos volar, en el cine podemos viajar de un lugar a otro, en el cine podemos enamorarnos de actrices que en la vida cotidiana jamás podríamos conocer. La invitación que hemos hecho a nuestros estudiantes es precisamente eso. Aprovechemos el cine como una manera distinta de sentir la realidad, de escribir la realidad y de vivir esta realidad. ¡Verdad! ¡Verdad! . Ver una película ecuatoriana representa ver a tu país Para mí, que quiero ser una guionista me interesaría muchísimo que Ecuador avanzara en sí en las películas que son ecuatorianas y ser tan grandes como los artistas de Hollywood Así conocemos más que tenemos nosotros películas porque yo personalmente no sabía muy bien que teníamos muchas películas y así podemos ver más y reconocer lo que es nuestro Yo creo que necesitamos propagandas necesitamos saber que las tenemos ejecutar un poco más de manifestar que las tenemos y que sabemos que demuestran lo nuestro sabiendo que no es muy relativo porque no tiene tanto que expresar ni nada por lo común pero sí, sin embargo, saber que lo tenemos Qué chévere saber que contamos con el apoyo de CineCine y el Ministerio de Educación que nos brinda con estas grandes películas que ahora podemos ver desde Puerto Viejo les decimos chao hagamos clic Con el Internet ha nacido una nueva generación de comunicadores que no solo saben crear audiencia sino ganar dinero gracias a las reproducciones de sus videos hablamos de los youtubers en el Ecuador existen más de 150 conozcamos en la siguiente nota a David Pazmiño y Vane Heredia quienes forman parte de esta gran generación Desde hace unos años se ha despertado este fenómeno de comunicadores todos ellos poseen un canal propio para crear contenido de interés para su audiencia existen algunas categorías como opinión crónicas consejos reseñas o sátiras Bueno, la comunidad de YouTube de Ecuador en realidad pienso que se creó como hace unos 4 o 5 años y empezaron todos a crear videos a crear contenido audiovisual y es algo algo que nos encanta en realidad como miembro de esta comunidad puedo decir que es algo de lo que me encantaría vivir nos encanta hacerlo es como una especie de salida que tenemos a todos nuestros problemas a las circunstancias que nos pasan porque no podemos ser nosotros mismos frente a una cámara y podemos hablar de diversos temas en extensión para ser un YouTuber lo que necesitas es una cámara una computadora y buenas ideas pero para poder ser un YouTuber bueno todos pueden ser YouTubers tú le puedes filmar a tu gato cayendo se subes el video y ya eres YouTuber pero la diferencia es ser un productor de YouTube el productor de YouTube lo que hace es mecanizar las ideas escribir los guiones grabarse a sí mismo lo que le opina su experiencia sus anécdotas sus vivencias sus ideas es muy extensa la lista puede ser un YouTuber gamer puede ser un YouTuber chef puede ser un YouTuber blogger puede ser un YouTuber cantante puede ser un YouTuber danzarín lo que tú quieras porque es un contenido amplio ahorita es una plataforma en la que todos quieren expresarse todos quieren subir sus videos o para ser vistos algunos con un fin de fama y otros porque les encanta existe también el graduado vago el graduado vago es esa que nunca hace videos ellos ofrecen su información de una forma original única y diferente entre los más populares de Latinoamérica que alcanzan a ganar diariamente 1200 dólares por video están Enchufe TV voy a luchar por el amor de mi vida Yuya es Azulego Azule hola soy Germán la gente de Instagram es muy hipster y whatever tu morro Es increíble este mundo de la producción audiovisual por internet es muy bueno pero también es peligroso porque uno nunca sabe lo que puede encontrar en el internet en el internet puede encontrar contenido pornográfico contenido malo contenido malintencionado personas que se camuflan atrás de otras personas para poder conseguir ciertas fotos y cosas tuyas porque acuérdate de que estás en un medio y es el medio del internet y es muy poderoso tú puedes llegar a un montón de personas de una manera positiva como de una manera negativa hola gente yo soy Tincho yo soy Pocho soy José Andrés y juntos pertenecemos a la comunidad YouTube del Ecuador pero es que ya voy a tratar de arreglar tus problemas yo le voy a decir a ella a la mano yo le voy a decir a ella bueno yo te invito como YouTuber ecuatoriano que soy como productor audiovisual y también como un ecuatoriano a que dejes el nombre de nuestro país de nuestra ciudad en alto y que si es que vas a ser un YouTuber si es que vas a ser un Biner si es que vas a hacer videos en alguna plataforma hables de alguna manera a la juventud positivamente y nada soy Pocho espero que me sigan en mis redes sociales mi canal de YouTube se llama Pocho en realidad estamos trabajando muy fuerte por ustedes y no se olviden hagamos clic seguimos con más noticias juveniles mira el siguiente reportaje hola buenas tardes yo me llamo Adrián Changolisa vivo en el barrio Santana del Pedregal tengo 13 años y estoy estudiando en el colegio Machachi les voy a explicar como se limpia la ceniza del volcán con Depaxi bueno aquí está la hoja con la ceniza y la podemos limpiar con un trapito húmedo así hasta que quede limpia la hoja para limpiar tenemos que utilizar la mascarilla y este se llama mi perro Manny que también todos los días le limpio sobre la ceniza también le cambio todos los días el agua y la comida para que no se enferme el ecuador tiene hermosas montañas y volcanes nuestro volcán más alto es el Cotopaxi que da nombre a la provincia de las ayuyas y el queso de hoja estuvo dormido por mucho tiempo pero ahora se ha despertado y empezó a lanzar vapor y ceniza para evitar el peligro los científicos del Instituto Geofísico de la Politécnica mantienen vigilado el volcán todo el tiempo usan máquinas que sienten el movimiento y el calor así pueden advertir a todos lo que pasa las zonas cercanas al volcán deben estar en alerta por eso deben mantenerse informadas pero en calma las autoridades han declarado la alerta amarilla para mantenerse atentos frente a la emergencia esto quiere decir que hay que estar listos y preparados Cristian ahora me vas a contar sobre lo que sabes del volcán Cotopaxi de la vacación bueno lo que sé es de que han venido evacuándonos desde el día viernes porque ahí hubo la primera erupción de ceniza que votó hacia el lugar de Machachi y desde ahí no han estado evacuando a todos hasta Machachi para estar más seguros apoya el plan familiar de emergencia asegúrate de que todos sepan a dónde ir dónde encontrarse y qué llevar no te olvides de tus queridas mascotas prepara el kit de emergencia guarda agua y comida que no se dañe por lo menos para tres días en caso de emergencia tenemos que guardar la calma y estar todos los miembros de la familia coger los elementos necesarios en una mochila y dirigirnos al polideportivo de Machachi donde es el punto de encuentro si cae ceniza volcánica mantén la calma si estás en un lugar abierto protege tus ojos con gafas tapa tu nariz y boca con una mascarilla una tela húmeda o lo que tengas a la mano usa ropa que cubra tu cuerpo de la ceniza lava tus ojos con agua o suero fisiológico no utilices agua para limpiar la ceniza de tu auto casa o calle y lo más importante escucha los canales oficiales para informarte del tema ante una emergencia lo mejor es estar informado y prevenido gracias por acompañarnos del día de hoy recuerda que estamos en todas las redes sociales facebook twitter instagram y youtube no te olvides hagamos click